saludos y bienvenidos al canal yo soy jay si en el vídeo de hoy voy a hablarte sobre algunos de los mejores consejos para que empieces bien en captain subasa ace ya sabéis que estoy haciendo una serie de vídeos en la que os estoy dejando los mejores pero tips para que empecéis vuestra cuenta fortísima y mamadísima cuando sea el juego lanzado de manera global el 5 de diciembre de este mismo año y lo que quería comentaros es un poquito que vayáis teniendo una idea de cómo configurar vuestro equipo esto será muy importante de cara a ver los banners a los que queréis tirar vamos a tener en principio de la salida tres banners diferentes en uno estará yuga seguramente en otro vamos a ver si ponen algún jugador como subasa o misaki vamos a ver qué hacen y luego tendremos el pool normal en el que nosotros vamos a poder reclutar algunos de los personajes comunes dentro del juego esto ya lo comentado en un vídeo específico sobre el banner el rey y las posibilidades de sacar algunos de estos personajes pero quería que tuvieses esta idea de equipo ya en mente para saber hacia qué personajes debemos dirigir nuestros esfuerzos y vamos a jugar con una alineación clásica un 4-4-2 y queréis jugar más ofensivo más defensivo bueno tendremos también que plantearnos qué jugadores tendremos que elegir hay algunos que aunque tengan una posición de mediocampistas les podemos poner de delanteros y van a funcionar de maravilla pero por ejemplo los defensas no tendrían tan buenas habilidades de lo que es mediocampo por arriba en creación y en definición obviamente no nos van a servir de nada mientras que los mediocampistas van a tener un poquito más de versatilidad en ese sentido misugi misaki bueno pueden estar ahí entre delanteros mediocampistas ofensivos y nos pueden resolver bien la papeleta al principio si no tenemos ayuda por ejemplo que sería así como el delantero prototípico que todo el mundo quiere tener podemos suplirlo con otros personajes entonces tendremos que subir también sus habilidades en ese sentido vale si tenemos aquí un centrocampista como misugi pues a la hora de observar qué hacer con los niveles de las habilidades o qué subir un poquito más un poquito menos pues siempre nos tendremos que ir hacia enfocarle hacia que sea una máquina del gol como nos pone esto pues en detrimento quizá de otras cuestiones si nos falta un delantero como ya sabéis el tema de las habilidades se esquilan con dupes si nosotros tenemos un dupe de un personaje pues vamos a poder subir una de sus habilidades aquí tendríamos un poco su efecto y cómo sería en un partido el mítico y característico no esto bueno la chilena espectacular una de las mejores de misugi pues la vamos a poder mejorar con dupes os voy a estar dejando también en pantalla por detrás estuve haciendo un olín y me salió un dupe de uno de los gemelos tachibana y os voy a enseñar pues cómo se esquilan los personajes vale para que lo tengáis también un poquito en cuenta tenemos aquí a cazos y nos vamos a la parte de la técnica veis que tengo ya alguna de sus habilidades a nivel 2 otra necesitaría su mellizo para que funcionase con lo cual no lo tengo en principio bueno pues dice cazos tachibana obtiene un aumento en el regate pasivo cuando está en el campo su hermano masa o vale va a aumentar el poder del tiro del mellizo los dos bueno pues obviamente no tengo al mellizo esta parte de la habilidad no la voy a tener pero que sepáis un poco cómo funciona el tema los jugadores que vamos a tener cómo vamos a poder ordenarlos dentro del campo y que vayáis echando un ojo de cara a la salida que os gustaría tener que no os gustaría tener porque vais a ir porque no vais a ir y organizes bien vuestro equipo ya sabéis que podéis empezar con un portero mamadísimo porque estoy haciendo un sorteo en el canal en el que voy a estar regalando cinco primeras compras a cinco afortunados que me dejen un comentario en el vídeo que hablo del sorteo estará también en la descripción del vídeo y si queréis participar simplemente tenéis que ir a ese vídeo dejarme un comentario y os pueden tocar los primeros 20 balones dorados 1500 balones plateados y sobre todo empezar ya con nakanishi en portería bajo palos para que vuestra cuenta esté bien buenarda desde el principio así que este sería un poco el consejo de hoy que vais planteando viendo qué alineación queréis utilizar que tienen cierta versatilidad los jugadores así que no os preocupéis si no tenéis hay un delantero tanque porque podéis poner a otros jugadores y funcionarán bastante bien sin más me despido ya sabéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscrito para que estéis al tanto de todas las novedades y nos vemos en próximos vídeos hasta luego